Preocupados se encuentran algunos ciudadanos de Barranca Bermeja ante la situación de la población habitante de calle, los cuales se encuentran concentrados en diferentes sectores de la ciudad. Indicaron que mientras muchos acatan las medidas de aislamiento, esta población se encuentra sin ningún control. La comunidad en general está muy preocupada por el tema de los habitantes de calle. Realmente estamos haciendo todas las recomendaciones dadas por el gobierno nacional y distrital para contenernos en nuestras casas y evitar la propagación del virus. Pero vemos con preocupación la gran cantidad de habitantes de calle, de consumidores de drogas que mantienen las 24 horas del día. Manifestaron además que muchos de ellos al parecer se encuentran con problemas respiratorios y gripales muy preocupantes y no ven una medida para ayudar a estas personas, en su mayoría consumidores. Viendo con enfermedades respiratorias bastante preocupantes, veo que el gobierno distrital no ha tomado cartas en el asunto de esto, se ha dedicado a darles kit de asedos, a darles alimentación. Esto ha generado que se incremente más puntualmente en Colina Tresor, ya que saben de que les están dando alimentación, entonces acuden a ese sitio y permanecen ahí esperando a que les den de comer. Pidieron control por parte de las entidades competentes. Lo que se requiere urgente es un centro de rehabilitación, se requiere que se adecue un albergue provisional para tener a estos tipos en un sitio apartados para seguridad de nuestra salud, la salud de la ciudad. Indicaron que la mayoría de esta población se concentra en un sector de la Comuna Tres en Colinas del Norte.